Hola, mi nombre es Ricardo Batis, soy campeón nacional desde el 2012. Hola amigos de Trendy, les quiero mostrar un poco sobre lo que es el patinaje, el freestyle slalom. Es un tipo de patinaje que se hace con un fondo musical y se hace haciendo unos pasos que se llama freestyle y hard tricks en una sola rueda o con las ocho ruedas haciendo movimientos libres. Primero que nada hay que doblar rodillas, hay que practicar mucho también, mantener la espalda derecha y practicar permanecer en un solo pie para hacer equilibrios y que esto nos lleve a lograr hacer frenos en un futuro. Los invitamos, estamos aquí en la Estela de Luz, los días domingos. Libertad, expresión, estabilidad, equilibrio, deporte. ¡Suscríbete al canal!